Bueno, venga, este es el trabajo de Alessander, de las plantas. Venga, Alex, ¿qué son las plantas? Ceres vivos. Vale, ¿y qué hacen? Que nacen, crecen, reproducen y mueren. Muy bien, ¿y qué necesitan las plantas para vivir? Viento, aire, agua y luz. Muy bien, ¿y qué tipos de plantas hay? Silvestres. ¿Y cultivadas? Vale, ¿y qué son las silvestres? Las que nacen solas y las cultivadas con ayuda de los humanos. Muy bien, ¿y cómo se cultivan? Semblando, regando y reconectando. Vale, ¿qué salen de las plantas? Materiales. ¿Y qué más? Muebles, sillones y ropa, perfumes. Vale, ¿y qué más? ¿Y de los alimentos? Lápices. Y de los alimentos, ¿qué salen? Zanahoria, castaña, perra, perra y manzana. Vale, y dime las plantas, la parte de las plantas, la parte de la planta. ¿Cómo se compone la planta? Con hojas. Ajá. Tronco. Ajá. Y raíz. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Flores? Flores. ¿Y? Manzana. Y frutos, Alex. Y frutos. Bueno, pues este es el trabajo de Alex. Dale, mándale un saludo a Mar. Hola, Mar.